Fernando, ¿fuiste loco en la juventud? No. ¿Te robaste una vez una silla? Sí, pero eso no me transforma en loco, me transforma en ladrón de silla, pero no en loco. ¿Por qué te robaste esa silla del Museo del Bellas Artes? Sí, esa fue una silla que fue donada por un autor, a quien yo ya le pedí múltiples excusas después del suceso, que la pusieron en la entrada del Museo del Bellas Artes una silla de playa sin la lona, solamente el marco de la silla. Y en esa época, en dictadura estábamos. Con un grupo de amigos, todos rugbyistas, veníamos de una comida después de un partido internacional de rugby que habíamos jugado con un equipo argentino, al que le habíamos ganado, afortunadamente. ¿Estaban enfiestados? Estábamos un poquitito enfiestados, sí. Pero no tanto, pero estábamos un poquitito enfiestados. Y cuando veníamos volviendo, pasamos justo frente al Museo del Bellas Artes. Y nos miramos, así, los quiéramos. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. ¿Lo hacemos? Ya, hagamos. Bajamos, dos quiñazos, y voló la silla. La metimos dentro de un Fiat 147 que tenía uno de nuestros amigos. ¿Y eran las carcajadas en el auto? Por cierto, obvio. Y nos fuimos. Y resulta que aparece al día siguiente, en el noticiario de la mañana, en el noticiario de la tarde, se robaron la silla, qué sé yo, y toda una tremenda faramalla. Y nos empezamos a asustar. Dijimos, oye, si nosotros quisimos hacer una cosa tonta, qué sé yo. Ya, ¿cómo devolvemos esto? Llamo a Andrés Sari. Ya, reputado periodista. Reputado periodista deportivo, que había estado conmigo. Le dije, Andrés, bueno, nosotros nos robamos en una cosa típica de fiesta de rugby, la silla, y la queremos devolver. Y te lo aviso. Él, además, era periodista de Canal 13. Y la vamos a dejar, tenemos entrenamiento en Santa Rosa de las Condes, al lado del río Mapocho. La vamos a dejar en medio del río Mapocho, donde hay un secano ahí, justo la vamos a poner en la silla ahí, como a las 7 de la tarde. Estábamos entrenando rugby, nosotros ya moviendo la pelota para aquí y para allá, pegándonos tacles y toda la costura, y de repente empezamos a escuchar. Se venían un lote de cucas hacia arriba por Santa María. Paran frente a Santa Rosa y empiezan a buscar. Y nosotros, los que sabíamos, porque no le habíamos dicho a nadie, entrenando, haciendo pases para acá, un tacle por aquí, un tacle por allá, y mirando todo el rato, mirando al río, hasta que finalmente se bajan los gallos acá, levantan la silla y se la llevan. Y hacen una nota, que la vimos todos después, y ya, así terminó la historia. Ahí se terminó la historia, es así.